Buenas noches, para mí es un gustazo estar aquí, espero esta noche, cada año, porque ya se ha convertido en una tradición, que nos contemos por Navidad, y si hay que venir de luego, si viene, y además yo hoy llevo un día, os lo voy a contar, porque por eso estamos los cantautores para hablar, pues, llevo un día de maravilla porque por la reñada me han intervenido la muela, y llevo de haces clases de grabas diferentes, hoy estoy súper feliz, es genial, la industria farmacéutica ha legalizado cosas que están prohibidas, cosas mucho más suaves, bueno, como vengo tan feliz, vamos a ser los partícipes de esta alegría, así que voy a pedir palmas, y como soy un dictador, hasta que estáis dando las palmas, no voy a empezar a cantar. Y creo que la guitarra me costó, como no lo que es la isla de perdidos, como los argentinos se será una gana de mudar, como el licor de pie que no consume hogar, y como el licor de pie que no consume hogar, como la patela que no ha visto queda, como una santa en la madera, como el licor de pie que no consume hogar, como el licor de pie que no consume hogar, será una mosa de visitación. Mi vida se reparte en el tiempo que cero, en el tiempo que lo tardé Me espero a que pase algo, que solo pase el tiempo De cero, de cero, de cero, espero, de cero, a que pase algo, que solo pase el tiempo De cero, de cero, de cero, espero, espero Como un diario, como un pillado y chiste, como un minero su jubilación Como un condom en la cartera de un ador, es decir, como un te quiere mi contestador Como un agnóstico con el exceso de luz, como doce puntos en Eurovisión Como un agnóstico con el exceso de luz, como un minero su jubilación Como un minero su jubilación Mi vida se reparte en el tiempo que cero, en el tiempo que llegó tarde Me espero a que pase algo, que solo pase el tiempo De cero, de cero, de cero, a que pase algo, que solo pase el tiempo De cero, de cero, de cero, a que pase el tiempo